Juan Manuel Solesi, conocido artísticamente como profesor Odronoff, nació en Valle Blanca en el año 1889, ciudad donde creció y también se educó. Trabajó en la Armada Argentina como escribiente en los acorazados Garibaldi y Belgrano. Con 20 años y alejado de la fuerza naval, descubrió que tenía vocación para la magia y el ilusionismo. A partir de 1915 comenzó a hacer valer esos dones nada comunes en espectáculos producidos por él mismo. La figura del mago Odronoff, gentil, aplomado, firme y seguro de sus propósitos, se hizo popular no solo en Valle Blanca, también montó su espectáculo en el Teatro Avenida de Buenos Aires, recorrió provincias argentinas y otros países de América. Conoció grandes personalidades de la escena nacional, como Carlos Gardel, que se contaba entre sus amigos. Y cuando el cantante visitaba nuestra ciudad, Odronoff oficiaba de guía urbano. Era un cliente habitual de los cafés céntricos como el Café Costa Rica y el Bar Londres. Y sus conversaciones congregaban mucha gente curiosa, ávida de sus riquísimas anécdotas. Se cuenta que muchos vecinos de la ciudad llegaron a afirmar que al verlo venir, se cruzaban de vereda, ante su aire misterioso y su mirada penetrante. El éxito en los teatros locales nunca dejó de acompañarlo. Y escenarios como el Palacio del Cine, el Teatro Don Bosco, el Teatro Municipal y el Teatro Rossini, lo contaban entre sus atracciones anuales. Parte de la recaudación llegó a destinarla a entidades de bien público. Y pronto su espíritu de trotamundos lo llevó a países de América y Europa, donde realizó estudios de astrología. En 1942, editó Vértigo, un periódico mensual sobre su vida de artista desde 1912, que recopiló 30 años de crónicas de viajes, aventuras y relatos. En el Palacio Real de Madrid, actuó para el rey Alfonso XIII y contó que en la Rusia del zar Nicolás II, conoció al propio Rasputín, místico consejero de la zarina Alejandra. Fue elogiado por el escritor Gabriele Danuncio, actuó en el brumoso Piccadilly y también en el Harlem, barrio negro de Nueva York. Eran impactantes las recreaciones de trucos de mujeres serruchadas y sus juegos de cartas. El mago Odronoff se convirtió en el ilusionista más prestigioso de su tiempo en Argentina. Hasta el más escéptico se rendía ante sus trucos. En su acto, el barman de Satán, fue capaz de generar, a partir de un vaso de agua, los más diversos licores que luego hacía degustar entre el público. Reapareció en Bahía Blanca en 1949, tras 16 años de haber recorrido el mundo. En la vidrera de un comercio vallense, de calle Chiclana, realizó uno de sus trucos teatrales más recordados, al que llamó la flor azteca, que consistía en la cabeza de una mujer viviente que emergía sonriente de un jarrón. Durante algunos años, condujo su propio espacio radial por LU7, con el auspicio exclusivo de tiendas New London. En este programa, Odronós comentaba los ejemplos de humanidad más notables. En 1939, a los 48 años, publicó un libro sobre hipnotismo, telepatía, grafología, espiritismo, quiromancia y psicoanálisis. En 190 páginas, volcó todo su conocimiento y vivencias en el mundo de la magia, siendo uno de los primeros libros publicados sobre el tema. También compartió algunas historias personales y hasta dio consejos sobre el amor, la amistad y el matrimonio. Luego sacó a la venta la baraja misteriosa del profesor Odronoff, un mazo de naipes de 32 cartas que podían guiar para conocer el pasado, el presente y el porvenir, sobre cuestiones de amor, suerte y trabajo. Visitando Chile, conoció a Eudrocina Luis Musso, quien sería primero la medium de sus espectáculos y luego su pareja de vida. Hija de inmigrantes italianos, se presentaba como Miss Liz, la antena humana. La pareja tenía un arquetipo artístico y aventurero y no tuvieron hijos. El mago Odronoff poseía más de 20 títulos, entre ellos, Benemérito de la Magia Mundial y Socio de Honor del Club de Ilusionistas Profesionales de Madrid. Más de 100 piezas, entre placas y medallas de oro, tres bastones tachonados con plaquetas, obsequios de empresarios, amigos y admiradores. Uno de esos bastones, junto a tres fotografías, fueron donados al Museo y Archivo Histórico Municipal por la familia de Ernesto Simonelli. En 1956, fue el primer artista mago jubilado del país. Para completar los 30 años de aportes y poder tener una vejez digna, se empleó como intendente del Teatro Municipal, director de Bellas Artes y, posteriormente, inspector de la obra social de la Universidad Nacional del Sur. En la década del 50, salía poco de su casa de calle Donado 357, lugar donde recibía a mucha gente que lo visitaba para conversar con él y, sobre todo, admirar sus pinturas, escuchar sus poesías y observar la confección artesanal de marionetas. Juan Manuel Solesi, el mago Odronoff, falleció el 10 de diciembre de 1975 a los 86 años. Una tumba con su gusto se encuentra en el cementerio municipal y, en el tango Bahía Blanca Antigua, sus autores, Lameiro y Marossi, lo mencionan junto a Dizarli, Covián, Tauro y Bonat como vallenses entrañables. Una sobrina nieta de Eudrocina Luis Musso, Mirtha Bacalani, residente en Casilda, Santa Fe, escribió recientemente un libro biográfico sobre el mago Odronoff y Mislis, para que las nuevas generaciones no olviden su historia. Gracias por ver el video.